Dale la bienvenida a quien pues vamos a entrevistar en los próximos minutitos que ha estado en una tarea definitivamente muy interesante. Quiero saludar muy, muy especialmente hasta España. Entiendo que él se encuentra ahora mismo en Madrid, Alfonso Bilbao Liceca. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días, buenas tardes ya para España. Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo desde la fría a la paz en este nuestro invierno tan particular. Muchas gracias, José Alberto, por esta entrevista, por esta oportunidad de poder decir algunas palabras y sobre todo un saludo y un cariño a todo el pueblo boliviano. Yo soy boliviano y nunca he dejado de serlo, a pesar de vivir muchos años fuera del país. Es mi país, trabajo por él todo lo que puedo y las veces que puedo hacerlo. Y les envío a todos, especialmente a ti, un gran abrazo y un cariño. Seguro que sí. Bueno, el propósito de esta charla, de esta conversación es hacer referencia a la presentación de un libro que se realizó hace muy poquito, la semana pasada, justamente tanto en La Paz como en la ciudad de Sucre, que tiene que ver con el trabajo de un gran y querido amigo, de un extraordinario profesional, un extraordinario historiador, pero además un ser humano fantástico que tú y yo hemos tenido la posibilidad de compartir con él, de conocerlo y de, bueno, pues hoy lamentablemente ya no tenerlo junto a nosotros. Estoy hablando de Gustavo Rodríguez Ostria, este gran historiador, además diplomático boliviano, un nombre ligado al mundo de las letras, un personaje realmente muy querido, muy querible y muy valioso que lamentablemente, insisto, hoy ya no está con nosotros. Él había estado trabajando ya prácticamente en la recta final de su vida una obra interesantísima respecto de Gualberto Villarroel, ¿no es cierto?, un libro que quedó prácticamente como una obra póstuma de Gustavo y que justamente tú fuiste, Alfonso, el encargado de editarlo para que esto finalmente se pueda hacer realidad y pueda estar circulando hoy como está sucediendo con este libro, este libro que en realidad titula Villarroel, un anhelo truncado. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia, qué te evoca la mención o la figura de Gustavo y un poco desandando este su último trabajo, esta obra póstuma que tú has tenido la posibilidad de editar. Sí, bueno, en realidad para mí fue una sorpresa, ¿no?, el día que Gustavo me llamó y me hizo un libro y me pidió hacer una revisión. Yo había colaborado con él en una anterior ocasión con un libro que él escribió sobre los momentos finales, digamos, de la guerra de la independencia, los episodios que sucedieron en Cochabamba. El libro se titula Morir matando. Y a raíz de esa colaboración anterior, que creo que fue, si no recuerdo mal, el año 2012, 2012, en esta ocasión se puso en contacto conmigo nuevamente para pedirme lo mismo, es decir, que yo hiciera una revisión y le sugiriera alguna modificación, un cambio, en fin, cualquier cosa que yo viera que se podía mejorar. Yo lo acepté, lógicamente, pensando que, como la anterior vez, él iba a supervisar toda sugerencia y las iba a aceptar si las consideraba adecuadas. En fin, pero no fue así. A los 15 días, dos semanas escasas de aquel contacto, Gustavo falleció en Lima, todavía en ejercicio de su función magnífica, como se reconoció en el Perú, de embajador nuestro en la hermana República del Perú. Yo no sabía qué hacer en ese momento, tenía el libro en las manos, consulté con Lula, la compañera de Gustavo, y bueno, los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, pues vamos a seguir adelante con lo que se había propuesto y vemos si es posible publicarlo. Y así ha sido. Entonces, simplemente fue la revisión de todo aquello, ordenar un poco las referencias y buscar nuevo editor. Afortunadamente, encontramos una acogida magnífica en el archivo y biblioteca de historia de la Asamblea Plurinacional, dependiente de la vicepresidencia del Estado, quienes nos ofrecieron hacer la edición del libro. Y así se ha publicado. Entonces, ya lo tienen disponible en Bolivia. Detalles de la obra de Gustavo. Si tú pudieras adelantarnos un poquito el contenido de este texto. Sí, el texto es un texto relativamente corto, de 198 páginas, si no recuerdo mal. Tengo la impresión de que Gustavo tenía posiblemente el deseo de hacer una obra un poco más importante o mayor respecto a esta extraordinaria figura histórica de nuestro país, que fue Gualberto Villaruel. Villaruel, como todos sabemos, fue un presidente, el presidente mártir, se lo conoce, que inició prácticamente una apertura muy importante en el país, con unas propuestas muy interesantes que él no, personalmente, no pudo llevar a cabo a raíz del golpe de Estado con el que fue sacado del gobierno y asesinado. El método que utilizó Gustavo para elaborar esta obra es un método que podríamos calificar de fenomenológico, porque él se centra en el episodio, digamos, completo, ¿no? Es decir, cuáles fueron los antecedentes que llevaron a Villaruel al gobierno del Estado, cuál fue el proceso que se produjo en esos pocos años que Villaruel estuvo en el ejercicio de la presidencia de Bolivia y el corolario que fue posteriormente a su asesinato tras el golpe de Estado, el resultado de lo que se produjo, ¿no? Que fue unos años después, la revolución de 1952, con las mismas banderas que Villaruel había propuesto durante su gobierno. Entonces, es una obra que, aún siendo una obra de fácil lectura y no muchas páginas por tratarse de una obra histórica, es muy importante porque danos las claves exactas de lo que fue aquel proceso, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo porque tiene algunos paralelismos con lo que ha sucedido hace poco en el país, ¿no? Con el golpe de Estado que terminó con la salida del presidente Morales, que luego fue negado por las personas porque parece ser que ahora las verdades objetivas ya no existen, ¿no? La gente simplemente cree que diciendo no ha sido golpe, como fue también en el caso de Villaruel, pues deja de ser un golpe de Estado contra todas las pruebas de que así fue, ¿no? Entonces, el interés realmente radica en eso, radica en conocer ese episodio y el interés también para los historiadores actuales de Bolivia, porque abre muchas ventanas para nuevas investigaciones, ¿no? Hay episodios que se refieren en el libro, por ejemplo, el Congreso Indigenal, que requiere una investigación muy pormenorizada de lo que fue aquel episodio que por primera vez dio una voz potente a los pueblos originarios de nuestro país y que luego devino, pues, en la recuperación de sus derechos tras la revolución del 52. Entonces, yo creo que es una obra fundamental, muy importante y que, pues, está ahora a disposición de todos los bolivianos. Aprovechando de tu conocimiento, de tu capacidad, nos gustaría un poquito quizás para la gente que no necesariamente tiene tan presente la figura de Villaruel, sí, seguramente mucha gente sabe que lo colgaron, que fue una poblada, ¿no es cierto?, que tomó el palacio, etc., lo lanzaron incluso desde uno de los balcones, ¿no es cierto?, fue una situación espantosa la que le tocó vivir a este hombre, pero, ¿cómo se genera todo esto?, ¿no? El otro día, justamente, cuando se completaba la fecha, que, si no me falla la memoria, fue el 21 de julio, justamente del año 46, pues, en aquella oportunidad se decía que columnas de personas, ¿no es cierto?, sobre todo residentes en las zonas más acomodadas de la ciudad de La Paz, que habían sido las que habían ido, digamos, un poco calentando el ambiente y volcando a la población en contra del gobierno de Villaruel, que era un gobierno eminentemente popular, un gobierno eminentemente de izquierda, lograron, ¿no es cierto?, con estas movilizaciones y persuadiendo a la gente, justamente de los sectores populares, para que se vuelquen en contra del presidente, que era justamente el que gobernaba para ellos, ¿no? ¿Cómo es que ha sucedido esto?, ¿cuál es la explicación que se puede encontrar de este episodio tan particular?, recordando siempre algunas interpretaciones, investigaciones que se han hecho, recuerdo perfectamente la investigación que hizo un periodista argentino, Nicolás Casullo, que dice, siempre los gobiernos populares, los que más ayudaron a la gente más pobre, a la gente más humilde, son los que terminan incluso despachados por esa misma gente, por esos mismos humildes a los cuales ellos ayudaron. Es un poco eso, ¿no? No sé cuál es tu percepción, Alfonso. Sí, el caso de Villaruel, pues, tiene muchos ingredientes muy parecidos a los golpes que posteriormente se han producido en el país. Los agentes, digamos, de las contrarrevoluciones, los momentos en los que Bolivia quería progresar, sobre todo, no tanto en el sentido económico del término, sino en el sentido social del término, en los derechos que se le dio a la gente y que luego los fueron consiguiendo, han sido siempre los mismos, ¿no? Las clases dominantes, que en el país nunca han terminado de entender que el país ya no es una colonia, ya no son ellos los que tienen que decir la última palabra respecto a las cosas, sirviéndose también de elementos que lamentablemente, siendo constitucionalmente en todos los momentos, que por derecho tenían que defender a los gobiernos que regían los destinos del país, como son las Fuerzas Armadas y la Policía. En el caso de Villaruel, por ejemplo, se inhibieron también, ¿no? No salieron a las calles, no defendieron al gobierno. Hay otros agentes, los agentes externos, ¿no? También Estados Unidos, una vez más, pues estuvo metido en el golpe contra Villaruel, porque consideraban que él no representaba a cabalidad, digamos, los intereses que ellos permanentemente tienen en relación a nuestros pueblos americanos. Todas estas cosas se fueron calentando, como bien dices, hoy se calientan de otra manera, a través de las redes sociales, sobre todo, que es lo dasal de mentiras que existen en ese sistema. Pero en ese entonces estaba la prensa del momento, que a raíz de mentiras permanentes que decían sobre que el gobierno de Villaruel era una tiranía, en fin, una serie de cosas que le endilgaron injustamente, y hubo un contubernio contralateral de grupos de la más extrema derecha, en las cuales también estaban los grupos católicos, la iglesia católica, en fin, con otro grupo de izquierda, diríamos, que fue el partido de izquierda revolucionaria, cosa que absolutamente increíble, ¿no? Que fuera de esa manera, y defenestraron a Villaruel, siendo así que este hombre por primera vez pensó en los pueblos originarios como ciudadanos de primera clase, no como pongos, no como esclavos, no como personas con las cuales la relación que tiene es únicamente que ellos sean servidumbre de la clase dominante. Villaruel fue realmente el que pensó en eso, y quería darles la ciudadanía de pleno derecho, que luego se consiguió, pero de otra manera. Así que los ingredientes son, como digo, los mismos, una clase dominante, histórica, que no termina de entender que su rol ya no es el ser de clase dominante, quizás deberían repensarlo, hacer más algo productivo por el país, algo creativo por el país, y eso es lo que ocurrió. Seguro. Alfonso, y ya para ir cerrando un poco esto de la historia de Villaruel, lo curioso es que prácticamente días después de que cometen el horroroso crimen de Villaruel, de colgarlo, vejarlo, etcétera, etcétera, finalmente la gente termina cayendo en cuenta de a quién habían eliminado, a qué tipo de presidente había sido al que terminaban de matar. Pero fue muy rápido, ¿no es cierto?, en un corto tiempo que la gente recién cayó en cuenta de la trampa a la que fueron finalmente empujados por estas clases dominantes. Es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Justamente fueron, yo creo que los pueblos originarios fueron los que primero se dieron cuenta, tenían una clarísima idea de que Villaruel era el hombre que los iba a ayudar para salir de ese estado de postración en la que habían estado durante todo el tiempo de la colonia y durante gran parte del tiempo de la República de Bolivia. Entonces, ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta también los mineros, porque se había creado en el gobierno de Villaruel la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que fue luego la bandera de los obreros bolivianos durante décadas y fue un ejemplo incluso para todos los movimientos obreros de Latinoamérica. Entonces, sí, los menesterosos, los más necesitados, las clases obreras, tenían claro quién era Villaruel y por qué su desaparición fue una tragedia para ellos y una tragedia también para el país en su conjunto. Muy bien, Alfonso. Realmente un placer haberte escuchado, compartido estos minutos. Nos va a encantar poder establecer contacto permanentemente contigo para que nos cuentes de tus otros proyectos, tus otras actividades allá en España. A propósito, brevecito, cuéntanos a qué estás dedicado ahora ya que terminaste con este trabajo que te había encomendado justamente Gustavo y me imagino el placer que te había provocado hacerlo. ¿En qué otros proyectos estás? Cuéntanos brevemente. Mira, estoy jubilado desde el punto de vista de mi profesión. Ya estoy fuera de actividad profesional. Yo he sido médico. Y pues ahora mismo estoy pensando en algunas cosas, pero todavía no tengo nada determinado. ¿Cuál va a ser el próximo proyecto? Mi anterior proyecto que se presentó en Bolivia en el año 2014, 2015, a principios de 2015, fue la traducción de la obra del insigne poeta andaluz Juan Ramón Jiménez de su libro Platero y yo, una historia preciosa de un burrito, de la relación que él tuvo con él, la traducción al quechua que se presentó en Bolivia en versión bilingüe con el añadido de un CD con toda la obra leída en Quechua. Ese fue el anterior proyecto y luego el de la obra. Alfonso, ha sido realmente un placer saludarte. Te mandamos un cariñoso abrazo desde La Paz, esperando algún rato encontrarnos por allá. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad también de saludarte y de saludar al pueblo boliviano al que mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias. Un placer. Alfonso Bilbao Liceca, desde Madrid, España, donde él radica ya hace muchísimos años. Él es el editor de este interesante texto que se lo recomendamos desde todo punto de vista. Titula Villaruel, un anhelo truncado. Pueden ustedes tenerlo, adquirirlo en la biblioteca de la vicepresidencia. Sí, es un muy buen texto, es excelente trabajo. El de Gustavo Rodríguez Ostria, este gran historiador y diplomático boliviano que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado ese fantástico legado. Muy recomendable, así que no se lo pierdan. Es posiblemente de lo mejor que se haya escrito en torno a la historia de Gualberto Villaruel. Vamos a volcar la página, dejamos este tema, nos vamos a meter nuevamente.